¡Ey muy chales! Hoy está un video de Minecraft y hoy estamos con Ernie y con Jesús Eron ¿Qué tal chavales? Y con Frasti Increíble Ernie, eres un artista Ernie, eres un artista Pero chicos, hoy vamos a ser artistas todos porque vamos a construir un Among Us en Minecraft ¿Este podría considerarse un Among Us? Eh, ostras Escúchame, el muñeco de nieve de Among Us Claro, claro Vamos a construir una casa dentro de Among Us Así que bueno, con temática de Among Us Ustedes lo que queráis a vuestra imaginación Yo voy a hacer a Jesús, un momento Espérate, espérate, que yo voy a hacer a Ernie, ¿vale? Yo voy a hacer a Ernie, ¿vale? Voy a hacer a Ernie, espérate, espérate ¿De dónde se acaba eso tú? Cerrad los ojos, cerrad los ojos, que voy a hacer a Ernie Vale, vale, es gracioso ¿Qué haces, Jesús? ¿Qué tienes que hacer? Bueno, bueno, eh, eh, eh ¡Esto no es un mojón! ¡Esto no es un mojón! ¡Esto no es un mojón! Os explico, os explico ¿Es un hueleado de chocolate, Ernie? Chicos, chicos Esto no tiene gracia Chicos, estoy 100% seguro de que Ernie va a quedar primero Jesús va a quedar segundo, yo último Pero voy a poner lo mejor que puedo de mí Para que, pues no sé, por lo menos quede tercero con ganas, ¿vale? Dicho esto, vamos a tener cada uno 20 minutos para construir la construcción Y, pues, nada Vamos a nuestros sitios, ¿o qué? ¡Vamos! No, 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 ¿cómo que vamos a nuestros sitios? ¿Y los likes? ¿Cuántos likes? ¡20.000 likes! Bueno, no os olvidéis que ya no vamos a subir más vídeos Alcide, Alcide, que yo llevo mucho tiempo sin aparecer en tu canal Te digo yo que si yo estoy, es para llegar Olvídate, olvídate Vamos a construir mejor Vamos a construir mejor Escucha, me voy a poner... Aquí Aquí yo Y aquí, el que siempre está aquí gana, tío Y yo aquí Pongo el simbolizador ¿Estáis preparados? ¡Venga! ¡Sí! ¡Amigo! ¡Dale, alcándola! Una cosa más, voy a usar el hacha descaradísimamente Sí, sí, úsalo todo lo que tú quieras Vale Tres Dos Uno ¡Ya! ¡Ha empezado! ¡Vale! Perfecto, perfecto ¡Uh! Madre mía, me estoy poniendo un poco nervioso, os lo digo también No te pongas nervioso, pana No te pongas nervioso O sea, ya estoy nervioso Ernie, ponme más nervioso, por favor No estés nervioso, Arcile No te pongas nervioso porque No es que lo vayamos a hacer bien Es que lo vamos a hacer fenomenal Me alegro Arcile, esa es la actitud Esa es la actitud Esa es la actitud Yo no voy a hacer nada, la verdad La verdad O sea, sinceramente Yo pensaba que no voy a hacer nada Yo voy a innovar ¿Vas a innovar? Me cuesta escucharte, pero voy a innovar ¿Cómo que te cuesta escucharme, Ernie? Sí, porque te ha cortado un pelín, pero yo Te ha cortado un poco, pero te he escuchado Voy a innovar, Arcile ¿Qué haces? ¡Animal! ¿Qué haces? ¿Qué haces viéndome? ¡Tira por ahí! ¡Se ha pintado mi zona! Así sin querer ¡Se ha pintado mi zona! Mira, Arcile, se te ha ido la hacha a la mano Se me ha ido la hacha, tío Se me ha ido la hacha Se te ha ido la hacha a la mano No puede ser esto, eh Se me ha ido un poquito la hacha Se le ha ido, se le ha ido Se ha pintado mi zona ahí de enveralda Y yo, ¿qué le eches es eso? A lo mejor es demasiado, eh Es que creo que me he puesto la zona más pequeña, eh Yo también lo digo Me iguales, Arcile Además la he hecho yo Además la he hecho tú también, ¿qué haces eso? Pero bueno, no pasa nada, chicos O sea, yo creo que... Se tira piega sobre tu propio tegado, el Arcile, eh Sí, literal Yo creo que esto, creo que ya lo tengo ¿Ya? No, o sea, creo que ya lo tengo En plan, lo que... La principal cosa que estoy haciendo Para que sea sumétrica Claro ¿Y qué es lo que tienes, Ernie? Es que va a ser esto Va a ser épico, ¿no? Epicardo Es que... Epicardo No sabéis lo que se viene Y porque no está pidiendo lo que se viene, pero... La verdad, yo ahora mismo... Es que no está pidiendo lo que se viene Bueno, me están temblando las piernas ya Tiembla, que... Que te tiembla Que te tiembla Las piernecitas que tengo... Me están temblando Que te tiembla bien porque Ernie está tu tryhard, eh ¿Está tryhard? No No está viendo nada, Arcile No está viendo nada No está viendo nada Ernie es tryhard Ok, eso lo tengo en cuenta No, 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 lo que soy es fantasía pura Y no me gusta hacer lo que hace todo el mundo Claro Me gusta ser diferente A mí también A mí también Estás haciendo algo diferentúsculo ¿Diferentúsculo? ¿Diferentúsculo? ¿Tú piensas que estás haciendo un Among Us? ¿Estás haciendo un Among Us? Puede ser... No, 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 no Puede ser que sí o puede ser que no También te tengo que decir, Arcile, es que a mí nadie me ayuda, eh Yo lo pienso y lo hago No, no, a mí Y si no le gusta la gente, que no mire A mí, escúchame A mí tampoco nadie me ayuda, eh Te lo digo en serio Pero estás haciendo lo que me has dicho antes, ¿no? Eh, sí Un Among Us Yo estoy haciendo un Among Us Imaginaba, imaginaba No, a ver, os lo digo en serio, eh Yo estoy haciendo un Among Us ahora mismo ¿Pero en serio, en serio o en serio? Que sí, que sí, en serio, en serio, en serio, en serio, en serio Que si no, a ver, vamos a ver, si estamos haciendo Among Us ¿Qué voy a hacer, tío? Me parece fantástico, la verdad Fantibulovski No me acuerdo cuál era el comando, tú El Erni cuando habla es un máquina, te lo juro A ver qué habla, sube el panel aquí ¿Tanto poco? Ay, que lo ha liao Ay, no, no lo ha liao, no lo ha liao No lo liaste Vale, 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 vale Lo liaste, wea Qué rayada, tú LOL ¿Lol qué? ¿Qué? El Erni ¿Qué ha hecho? ¿Qué pasa, crack? ¿Está haciendo algo guapo? Está haciendo algo que dijimos que sí, pero que... Vete, tú vas a decir, le va a salir bien Claro A mí, a mí no me sale nada Yo la he liao, yo la he liao, lo tengo que decir La he liao muchísimo No sé si me va a salir bien, pero le he liao Le he liao un montón ¿Lo tuyo o no? Ah, vale ¿Qué es lo tuyo? Madre mía, está haciendo una sala, tú Ya sé qué está haciendo Ya sabes cuál es, ¿no? Sí, claro que sí ¿Qué está haciendo? ¿Una sala? ¿Cómo que una sala, tío? A ti te lo vas a decir, amigo Realmente está muy chulo, eh ¿Sabes la construcción? Realmente... A ver, sí, sí, está bien Está muy bien, Jesús A ver, si te sale... Pero claro, tienes que ser fiel A la realidad Fiel al estilo, a la realidad ¿Eres fiel? Claro, si no eres fiel al estilo, bambino Siempre fiel, bro Creo que tengo un problema con mi construcción Y lo que yo quería hacer no me va a salir ¿En serio? En serio Totalmente en serio, chicos ¿A quién te piensas que es tu vídeo? Y por lo tanto, estás nervioso Estoy nervioso Me han fallado los comandos A ver... Lo primero de todo, o sea... Siempre el que hace Los comandos van a ti ¿Qué? ¿Cómo? Me han fallado los comandos a ti Eso es terrible Me han fallado los comandos a mí, o sea que... ¿Te han fallado los comandos? No, fatal, 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 todo ¿Pero cómo te fallan a ti los comandos? Te lo digo... Erry, te lo digo totalmente En serio, me están fallando los comandos No sé lo que voy a hacer ¿Cómo te fallan a ti los comandos? No lo sé, no lo sé, niña A ti es imposible que te fallen los comandos, muchachos Pues me han fallado, a ver, tío ¿Qué hago? ¿Qué hago con mi vida, tío? ¡Ay, Dios mío, Arciles! ¡Pero por favor, Arciles! ¡No puede ser, niña! ¿Vosotros estáis nerviosos o no estáis nerviosos? Un poquito, ¿sí? No, no, la verdad Tranquilidad, ya sabes, partido a partido Estamos jugando bien la temporada Bastante nervioso, Arciles Me siento muy nervioso, la verdad ¿Sí? Estamos llegando viva a final de 2020 Estoy nervioso que te cagas, Arciles ¿Qué me recomiendas? ¿Una tila? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo es que una tila? Erni Una tila, no una tula, eh, Arciles ¿Así es lo que piensas? Tío, no sé cómo me he quedado El Arciles ya estaba pensando en una tula en vez de una tila Es que digo, Erni, 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 Erni Que estás a tope, máquina Pero este tío está chalao, eh Está chalao, Erni, tío Arciles está chalao, de verdad Yo creo que la gente ahora mismo no está entendiendo absolutamente nada de lo que estoy haciendo Yo creo que a mí me están entendiendo, pero, pero mal A mí ahora mismo me están entendiendo y sé lo que estoy haciendo porque se nota Se nota que esto está monjas y lo metan bien ¡Ostras! 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 Está nervioso, Arciles Está cagao, está cagao Tengo miedo, eh Se le nota, se le nota con miedo ¡Se le nota en la mirada! Que te nota con miedo, Arciles, eh ¡No! Estos me ha cagado por las patas Arciles, ¿qué estás haciendo? Una tula ¡Ay, qué guapísimo! ¡Ah, qué rata! ¡Qué rata! ¡Qué rata, tío! Erni, no vale mirar ¡Qué ratón, muchacho! Es un ratón, eh ¿Cómo que un ratón? ¿Qué dices? Hemos perdido, Jesús Hemos perdido El Arciles gana nuestras competiciones, Erni, seguro No gana, no gana Sí, sí, nos va a ganar Es más visual Es más visual Más visual que lo mío es difícil, eh Sí, sí, es más visual que lo tuyo Bastante más visual, eh Es que escucha, me he asustado de lo bien que me ha quedado y todo, Dios En serio, Jesús, en serio Pero que no pase nada, Jesús, o sea, que está bien, ¿sabes? O sea, pero el Arciles se la está sacando Me he copiado un poquito La verdad, bueno, me he copiado, o sea, se lo he visto y... A ver, y te ha encantado, te ha encantado, de verdad Olvídate, Olvídate Olvídate, Olvídate ¿Cómo has hecho el muñeco? ¿Has hecho Ctrl C, Ctrl V? Sí, no ha copiado No ha copiado Ha copiado de mi vídeo Ha copiado No ha hecho nada 1, 2, 3, 4 Lo ha copiado del vídeo de Erni Ha copiado de mi vídeo, la rata Es una rata de cloaca No sé lo que estás hablando ahora mismo, Jesús Es una rata de cloaca ¿En serio? Lo ha copiado ahí Lo ha copiado tal cual Que no he copiado nada, chicos, por favor Esto que me estáis haciendo me parece súper feo Súper feo, tú Lo ha copiado tal cual, tú Una falta de respeto absoluta Entonces, Erni, ¿tú crees que me ha quedado bien? Yo lo que he visto te ha quedado bien, Arsile Lamentándolo mucho para... Bastante visual, ¿no? Bastante visual Está bastante visual, la verdad, Arsile Eres una rata de cloaca Terrible Sí, te está saliendo bien A ver, lo que pasa es que es complicado buscar las cosas Que es lo que me ha pasado a mí antes, eh Si quieres que te dé un consejo, hay timones Chicos, creo que... Sinceramente, yo creo que lo he hecho bien Lo has hecho muy bien, Arsile, la verdad Sí Bueno, pues esto lo tenemos, no, máquina ¿Lo tenéis? El engine lo tiene todo, en verdad No, yo tengo lo que es la primera parte de mi bicho Uy, el Jesús me preocupa, eh Jesús, ¿qué estás haciendo? Deja de hacer lo que estás haciendo El Jesús estaba haciendo cosas guay, sí, también Está guay Para mi natura vas a usar también mi construcción Verás tú que el Jesús al final me gana Pero no voy a ganar, no voy a ganar Está, está bien Está chula la pichula Flojea, flojea, flojea en algunas partes Bueno, está... Bueno, no se puede aceptar, Jesús Vale, está bien, 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 está perfecto Escucha, he encontrado un bloque que vas a decir ¿Cómo? ¿Cómo? ¿De dónde habéis sacado eso? ¿Cuánto tiempo falta? Cuatro minutos, me sobra tiempo, tío Cuatro minutos ¿Cómo que te sobra tiempo? ¿Cuánto minutos falta? ¿Ya lo has hecho todo? Sí ¿Ratita? ¿Cómo que lo has hecho todo? ¿Cuánto minutos? No, yo no estoy... Yo ni siquiera estoy... Estoy abajo, yo además ¡Dios! ¡Qué rata! ¿Qué rata de qué? ¿Eh? ¿Ha visto la mía? ¿Ha visto la mía? ¿Eso va por debajo? ¿El que va por debajo? Me mola mucho lo que ha hecho, la verdad Ah, vale, vale, vale Yo pensaba que... Pensaba que habías visto la mía, digo, no puede ser Nah, pero me faltan un montón de cosas No, no lo he visto, no lo he visto la tuya Quiero sorprenderte luego Eso quiero Quiero que te sorprendas Quiero que te sorprendas Oye, yo ya he terminado ¿Cuándo acabáis vosotros? Me falta un rato Me falta un rato Me falta un buen rato, eh, te lo digo Además de añadir 10 minutillos a esto, un poco de intensidad Sí ¿Sí? ¿Cómo lo veis? Pues yo ya he terminado, eh La mía está un poco sin decorar Queda un minuto, eh ¡Solo! Sí Estoy suspensado, que me estaba poniendo cosas por aquí, pero no me ha puesto nada Claro, me queda fatal, me ha quedado fatal, chicos Vale, chicos, creo que yo ya lo tengo el mío, eh Pues faltan 20 segundos solamente ¿Ya lo tiene, Máquina? Sí Yo diría que sí Es que no... Lo peor es que a mí no me da tiempo Nunca me da tiempo, tío Le estoy añadiendo un poco de decoración así para que, yo qué sé Para que quede guay ¡Un segundo! Y salte de la vía Sí, sí, te damos un segundo, Máquina, te damos un segundo Lo que te haga falta No, no, que ya se termina el tiempo, chicos Lo que te haga falta Ernie, sal, sal de tu construcción ¡WALAAA! Sal de tu construcción, Ernie ¿La mía? ¡Qué coso, bro! ¡Qué coso, bro! ¡Venga, voy a verla! ¡Al filé, cómo has hecho eso! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿La has copiado de antes? ¿La has hecho un CTRL-C, CTRL-V? ¡No! ¡Claro que sí, que has hecho! ¡Claro que sí! ¡Claro que lo has hecho! 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 Escúchame, escúchame, ¿qué dices? Eh, bueno, bueno, venid, venid, venid Es que lo tengo que enseñar Mira Venga, vamos, ya Es el escáner, ¿vale? Y le está escaneando a mi... A mi Among Us A mi tripulante, ¿vale? Por aquí Se baja Aquí por abajo, ¿vale? Vas a encontrarte con... ¡Que tiene planta de abajo! Bueno, aquí... A ver... La cocinita Tiene su mesita Tiene su baño Y, bueno, bueno, mira qué tecnología Acá Mira qué tecnología ¿Por qué controlas tanto los mods de construcción, tío? ¡Ahí, mira! ¿Qué tecnología, por favor? Es que... Es que... Es que... Es que si descontrola estos mods porque ha hecho 800.000 casos con los mods estos ¿Qué tecnología? Bueno, bueno, subir para arriba Que aquí arriba también hay... ¿Dónde le estás? La cocina La cocina está ahí abajo, tío Y, bueno, aquí... Aquí es donde duerme el tripulante En su mente En su mente es donde duerme el tripulante ¡Ah! ¡Es el cerebro! Claro, es el cerebro Es que duermo aquí Te la has sacado, eh Está guapo de fuera, eh Está bonita, está bonita Está muy guapo de fuera, tío Está muy guapo de fuera Vamos a ver... Vamos a la mía, vamos a la mía Vamos a ver lo vuestro ¡Herciles! ¿Sabes lo que es? ¿Sabes qué zona es o no? A ver, espérate No me lo digas A ver... ¡Ostras! Es el cohete, tú El cohete que queda en las cuatro esquinas Sí, 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 sí Es el cohete ¡Aquí te caes! ¡Ah! Aquí está el agujero, Ernie Aquí está el agujero Aquí está la tarea del cohete La mesa esta que hay por aquí siempre Aquí está el Tesla El Tesla El Tesla este que está afuera La cámara de vigilancia ¡Ostras tú! ¡Qué guapo! ¿Pero yo no duermes? Pues mira aquí El agujero ¡Ay! Mira que le ha hecho un dormitor Ah, que le duermes aquí ¡Ostras! ¡Eh! 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 Bueno, con ducha, eh Buena ducha Buena ducha Buena ducha Buena ducha, me gusta, me gusta Alto duchote Al menos voy a poner un hasta en cama Porque yo quésy Sabes Lican adaptations Ahí viene la de Ernie Ernie... ¿Qué es esto? ¡El nuevo mapa! ¡El nuevo mapa! ¡Ela bomba! Bueno, bueno, bueno ¿Nos has sacado un ventilador en este tío? ¿Usted es que... ¡El nuevo mapa de Amon! No me lo pareces ¿Qué le parece a la vez? Tiene interior y todo ¿Súbes por aquí? Tienes escaleras para subir Bueno, 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 bueno... Ernie Ernie ¡Aaaaaaah! Ernie está guapo, está muy guapo El nuevo mapa del papa ..me flipa Esta muy guapo Aquí me siento yo para ver la siguiente partida. ¿Pero es el nuevo mapa de Among Us? Me voy a sentar en tu sofá para ver tus nuevos vídeos de Among Us. Qué lástima, Archiles. Qué lástima que no se pueda votar en YouTube. No se puede votar en YouTube, pero no pasa nada. Sí que lo voy a poner para que voten en Twitch. Así que a ver qué votan. Se la ha sacado con el hacha de copia y pega. ¿Qué control tiene del hacha, Archiles? Es que es una máquina. Yo creo... Yo creo que me debo una buena nota. Yo creo. Me habéis dicho que podía usar cualquier cosa del hacha. A ver, es verdad que si lo veis desde aquí parece que la mía ha perdido. Pero realmente no. A ver, la verdad es que la tía también está bastante guapa. Has reconstruido bien la zona. Es más. Creo que ha perdido. Creo que así les ha ganado. Yo segundo, como siempre. Estoy haciendo la votación. No hace falta que quites eso. No hace falta. A nosotros no lo ha quitado. Vale, creo que tengo los resultados, chicos. Voy a decir los resultados de Twitch, pero la gente en YouTube puede votar también. En los comentarios, obviamente. El resultado ha sido Arsilex con 76% de votos. Ernie Brea con un 18% de votos. Y lo siento mucho, Jesús, pero has tenido un 6% de votos. En mi votación de Twitch. Pero, 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 pero la gente puede votar en los comentarios. Así que, chicos, dejad vuestro comentario con quién creéis que ha ganado. Obviamente, pues ellos, lo voy a decir, lo voy a decir. En verdad, ellos no han usado Lacha, pero yo sí. O sea, todas las funciones posibles de Lacha las he usado. Lo peor de todo es que sí que he usado Lacha para hacer el suelo. Así que, chicos, ya sabéis, rematad un like, suscribíos, suscribíos al canal de mis amigos que está en la descripción. Seguiremos en todas las redes sociales que están también en la descripción. Y hasta el próximo vídeo. ¡Chao, chao! ¡Adiós! ¡Adiós!